Tú me estás mareando desde hace tiempo, pero yo no caigo en esa papi Me ha dado pila de cotorra, pero ya lo siento, porque tu verdad la descubrí Y es que tú no caminas, y asiento bulto en la esquina, dije que tú tienes todo Y es que tú no caminas, y asiento bulto en la esquina Tú no caminas, tú no caminas, tú no caminas Tú no caminas, tú no caminas, tú no caminas Tú no caminas, tú no caminas, tú no caminas Tú no caminas, tú no caminas, tú no caminas Pa' llegarle a esta mami hay que hablarle de hoteles, restaurantes caros, pila de placeres Hay que comprarle un maquinón, pa' que de la para cuando frene este mujerón Pa' para mis uñas, y para el salón Por eso es que no hago coro con cucarachón Oye, no te lo vuelvo a repetir, deja de tirarme por whatsapp Yo soy demasiado pa' ti, ¿por qué? Y es que tú no caminas, y asiento bulto en la esquina, dije que tú tienes todo Y es que tú no caminas, y asiento bulto en la esquina Tú no caminas, tú no caminas, tú no caminas Tú no caminas, tú no caminas, tú no caminas Tú no caminas, tú no caminas, tú no caminas Yo estoy demasiado buena pa' ti Así que suéltame con eso Yo mereco un hombre que ande con todo Porque yo invertí pa' eso Yo estoy demasiado buena pa' ti Así que suéltame con eso Yo mereco un hombre que ande con todo Porque yo invertí pa' eso Tú me estás mareando desde hace tiempo Pero yo no caigo en esa papi Me ha dado pila de cotorra pero ya lo siento Porque tu verdad la descubrí Y es que tú no caminas Y asiento abuelto en la esquina Dije que tú tienes todo Y es que tú no caminas Y asiento abuelto en la esquina Yeah, la insuperable La mami del swagger OVNI produciendo En mi compañía Con Flow Records La compañía del dinero Toxic Road La máquina de cotorra Gino Mó Dímelo sombra Tú no caminas Tú no caminas Tú no caminas Ah, 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 ah-ah-ah, ah-ah-ah-ah Gracias.